El tranquillo capitano se está perdiendo y es una pena y deseo, porque al mundo recuerdo entender mi forma de extender lo más puro y verdadero, el trango es mi señal de identidad y muero cuando arranca este momento el ritmo a mi caído que se sigue con las palmas que se baila me sigo con la jovita del mar en cuanto nace en tu garganta y te enamora el alma sin que pueda escapar lo siento pero es lo que canto, es mucho más que un músico el ritmo de corazón, el ritmo de como tú quieras mientras consiga que canta, 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 no se puede mientras consiga encender la llama en los corazones de tantísimas personas que nunca han querido cruzar el ritmo sin altísima, vaya bien, tiene un color que hablar porque piensan que esta modalidad está vieja y estancada si un mono se ve y hace bailar si hay otro serio o animado, mejor para la aficionado el color no tiene frontera mientras que lleve por bandera ¡Viva el Tampón! ¡Viva el Tampón! ¡Viva el Tampón!